saludos amigos en este día les traigo este televisor de la marca samsung el modelo es un 32 m 4500 bf este televisor en un vídeo anterior hicimos un cambio de main ball el cual se encontraba en corto circuito y por eso reemplazamos la tarjeta main también hicimos un cambio de panel el cual le mostramos cómo invertir la imagen ya que se nos estaba mostrando de cabeza cuando fuimos a hacer la prueba para poner un vídeo tanto en usb como en youtube el televisor nos presentó una distorsión de imagen el cual vamos a presentar a continuación aquí vamos a poner lo que es youtube para que puedan apreciar aquí si pueden ver en el menú se ven todos los colores perfectamente vamos a entrar a youtube también pueden ver el logo que se muestra de color normal todos los colores se muestran perfectamente hasta este punto cuando ponemos una por ejemplo una caricatura como estos muñequitos que vamos a poner a continuación esto ya lo que lo conocen saben que estos dibujos animados son de color rosado vamos a esperar que cargue vamos a ver si se puede apreciar bien aquí pueden ver que se está notando pues de manera solarizada la imagen los colores no se están destacando ya que estos muñequitos son de color rosado y los colores son un poquito más intensos y aquí lo que se muestra más es el color verde entonces para este caso vamos a tener que volver a cambiar lo que es el panel ya hicimos una limpieza en lo que es el flet y continuaba lo que era la falla por lo que procedimos a cambiar nuevamente el modelo del panel entre tantos modelos que hay 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 muchos y esto es un dolor de cabeza para cuando tenemos este tipo de falla también quiero darle un saludo al colega daniel electrónica esto es aquí en república dominicana el cual está ubicado en la zona de herrera la palma entonces él colaboró con esta falla ya que estuvimos comentando sobre esto un saludo para él aquí lo que vamos a hacer vamos a apagar el televisor y vamos a volver a entrar al menú el cual vamos a digitar el siguiente código que es muten 182 power aquí una vez inicia vamos a volver a entrar y como no vamos a hacer el vídeo tan largo aquí lo que vamos a hacer directamente vamos a ir directamente al código para cambiarlo y mostrar que ésta era verdaderamente la falla entonces vamos a entrar a opción vamos a entrar al tipo de panel y aquí vamos a deslizar no hacia abajo hacia la última opción entre todos estos códigos que hay ya lo mostramos en el vídeo anterior vamos a seguir bajando son muchos códigos la cual cuando tenemos este tipo de falla tenemos que ir cambiando para poder buscar el panel que se ajusta hacia la main en este caso vamos a elegir este que está aquí lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedan ver vamos a aceptarlo y una vez le damos a ok vamos a apagar el televisor vamos a iniciarlo nuevamente vamos a encenderlo y aquí vamos a ir nuevamente a youtube vamos a comprobar que ya esta falla ya está resuelta ya cambiando lo que es el panel vamos a poner las mismas caricaturas que es de color rosado para que puedan apreciar y aquí como pueden ver ya se están destacando lo que son los colores ese color rosado era el que se mostraba verde aquí puedo ver ya que la imagen se está notando de manera perfecta ya pueden ver los colores se ven más intensos lo voy a adelantar un poco para poner lo que es la figura que se ve de color rosada aquí como pueden ver ya podemos ver que se está destacando mucho más el color y fue gracias a este cambio de de panel pues ya ustedes saben mi gente espero que les sirva de gran ayuda siempre traemos estos tips para que puedan resolver en sus talleres sus centros de servicios y puedan resolver este tipo de falla ya ustedes saben mi gente no olviden de suscribirse comenten compartan y denle like hasta el próximo vídeo suscríbete